Adiós Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tenía que llegar Ay no, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Voy para siempre para que me acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste pues hoy que tú te fuiste Se oyó, se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca mis sueños y no pienses más en mí Música Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida tenía que llegar Ay pero no, 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 no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Voy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste pues hoy que tú te fuiste Se oyó, se oyó nuestra canción para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca mis sueños y no pienses más en mí Busca mis sueños y no pienses más en mí Busca mis sueños y no pienses más en mí Quiero que me recuerdes Y cuando escuche la canción en la radio Que miren mis pies Quiero que me recuerdes Los momentos tan felices que vivimos Quiero que tú me recuerdes Gracias Elvis de Colombia para ti Pa' que lo baile mi gente Pa' que lo baile el pueblo Adiós